El juicio al espía de la línea roja está empezando. Se invita a asistir a todos los ciudadanos del imperio sin obligaciones. Botiquín, 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 botiquín. Vale, entonces, ok, ok, ok. Es que había una tira aquí, no sé si la habéis visto, creo que sí, os habréis fijado igual que yo, que en el gameplay anterior no me fijé y nos dieron un porracito. Vamos a apagar la luz. Si he apagado la luz no veo nada. ¿Por aquí? Venga, tenemos que salvarlo, ¿no? Venga. Vamos. Vamos, vamos. Esto va a ser otro Stalingrado. No se puede. Pero no van a venir soldados ni nada de eso, ¿qué? ¿Y dónde está este hombre? ¿Dónde vas tú tan corriendo si no tienes ni armas ni nada? La leche que me voy a morir. Espera, 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 que se me han caído todas las mierdas encima. Vale, chicos, hemos cambiado de capítulo. Me cago en la leche, por dos minutos no cambié el capítulo anterior. O sea, no cabe el capítulo anterior. He salvado a Pavel de la horca y dice que va a acercarme lo máximo posible a la polis. Entonces contactaré con la orden e informaré de cuánto ha pasado. El camino al legendario teatro atraviesa las catacumbas. Nunca he estado antes aquí y sin mi nuevo amigo probablemente estaría perdido. Espero que conozca la ruta. Yo también. Vale, continuamos. Venga. Sí, sí, sí. Ok, Mackey. Vamos. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? Que no veo nada, tío. Responde, responde, Andrei. Aquí, Quinto. Apaga las luces del túnel o en eso quedará un fiambre. Recibido. No jodas que no... No va a ser... Nos van a tocar los extraterrestres, me da mi. Así que por eso han cortado la luz. Esos bichos la odian. A ver, espartano, curso acelerado. Las balas no sirven para nada. Pero como temen la luz, vamos a darles lumbre. ¿Lo pillas? Eh, ¿qué nos paremos de disparar o qué? No tengo ni idea. Tía, que de mierda hay aquí. Un derrumbe. Parece que han volado el túnel. Quizá haya algo al otro lado que no pudieron detener a Balazos. Un momento. Noto una corriente. Tiene que haber un camino en algún sitio. Arteón, échame una mano. Vale, venga. Vamos a ver la reja. Sí, sí, sí. Venga, vamos. Pulsa rápidamente la E. Vale, vale, vale. Yo la pulso. Tú no te preocupes. Joder. Si va a costar igual levantarla que darle a la tecla. Vamos. Tira para abajo, ¿no? ¡Mierda! ¡Está lleno de telarañas! ¡Tac, tac, 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 tac! Estas pequeñas no han podido tejer todo esto. Debe haber bestias más grandes por aquí. Chubac, ten cuidado de despertarlas. ¡Mierda! ¡Están cerca! Arteón, espera y no te precipites. Pero si eres tú el que vas primero. Parece despejado. Vámonos. ¡Un hueco! Está muy alto. Uf, por ahí no podemos trepar. Bien. Ahora esperemos que el ascensor funcione. Y tú te vas a montar ahí y yo la verdad es que no me fiaría, pero bueno. Venga, déjame entrar, hombre. Ok. Vale, cuéntame tu vida, hombre. La verdad es que es un juego que es... No mola. Debe de haber algún bicho por ahí que está... Claro, con tantas arañas, ¿no? ¿Qué disyuntores? ¿Qué dices? ¡Salta, salta! Bueno, pero estamos dentro de una jaula, hombre. No es una mierda. Vale, eso sí lo he visto. ¿Qué mal ha dejado la luz? Vale, vale, vale. Espérate, 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 espérate. ¡El mechero, 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 mechero! ¡Pierda! ¿Cómo era el mechero? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es la barriga, es la única parte vulnerable. La coraza superior es demasiado dura. Vale, Artyom, si nos encontramos con una de estas cosas, acércale la luz hasta que quede panza arriba, ¿entiendes? O tiene la luz más que cualquier otra cosa. Vale. Ven, sígueme. Vale, venga. Tú primero, tú primero. ¿Así, no? ¿Pero cómo lo hago? ¿Así, no? Toma tu merecido, bicho. Podrías haberme ayudado. ¿Somos mosqueteros o qué? Bueno, me ha dicho que le dé con la vez mechero. Joder, yo esa parte no la entiendo. Vamos, que voy a morir unas cuantas veces, como tengo que hacerlo yo solo. A ver, ¿no? ¿Qué? Oh, creía que ve que destrozaba el huevo. ¿Qué alto el qué? ¡Ostras! Sí, pero si estaba mirando para adelante, no para arriba. O sea, no para abajo. Esto igual, ¿no? ¿Por qué no saltas? Que la mantengamos a raya. Pero es con esto, ¿no? Pero si no me deja disparar. Leche. Que no salga de la luz. ¡Venga! Vamos, 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 vamos. Esto no sé qué cojones estamos haciendo, porque estaba intentando. O sea, esta parte me perdió. Pero vamos, tremendamente. Porque no sé para qué viene lo del fuego. Vamos, sacamos el mechero. No, leche. Eso y el mechero. ¿Cómo? Eso me vas a dejar a mí un palo también para hacerlo, ¿no? Vamos. Y... ¡Aupa! ¡Vamos! ¡Corre! Saca el mechero. ¿Dónde están? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ah, ok! Joder, pero entonces el mechero es un huevo de complicado usarlo. Aquí, te ayudaré a trepar. Venga, ayúdame. ¡Mierda! ¡Están dentro! ¡No me digas! ¡Ayúdame a acción! ¡Venga para arriba, hombre! ¡Que te van a comer vivo! ¡Ostras! ¡No, no, 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 no! ¡Más rápido, apúrate! Vale, yo os juro que no acabo de entender... Venga el mechero, 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 mechero Vamos, vamos, vamos Pero no me decías que era así O sea, no entiendo un pimiento de cómo se van a dar las arañas Sí, estupendamente Venga, recarga las balas, coge la luz y a correr, a correr, a correr, a correr Esto es asquerosas Bien, aquí estamos seguros Bueno, ¿y ahora qué? ¿Por ahí, no? Ok Perfecto Encendida Venga, vamos Vamos, vamos Venga Leche, tira pa'lante, hombre O sea, ahora no te dejo yo solo, vamos, no vayas a que te pierdas Venga, corre, corre, corre ¿Mierda qué? Estación, mantente cerca de mí Sí, sí, se intenta Venga, vamos, vamos Esta parte no me gusta ¿Te gusta, eh? ¿Te gusta, zorra? ¿Te gusta, eh? ¿Te gusta, zorra? ¡Piérdete! ¡Fuera, pula! No me gusta esta parte, es muy cochina Por atrás no nos vienen nunca Eso es una ventaja Vamos, 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 vamos Venga, que ya es el final del túnel, hombre ¿No? ¿Sí o no? Mierda, parece que hay una cerratura eléctrica Vale, los cables van por... Ah, por allí Vale, entonces vamos por allí, ¿no? A ver, Martañán, tú tienes la luz Si sigues los cables, deberías encontrar una caja de fusibles en algún sitio La batería que alimentaba la puerta, seguro que está agotada Vale, ¿eh? Cuando la encuentres, conéctala a tu cargador Y después trataremos de abrir la puerta, ¿vale? Ok Espérate, ¿por dónde hemos dicho que era? Por ahí Y no te preocupes por mí Sollatos, los arrozaré con mi acero No me ha dicho que siga el cable Enciende el mechero, hombre Ahí, mechero encendido Como si hiciera mucho esto de tener el mechero encendido, ¿eh? Está la puerta a cerrar Vale, venimos por aquí Ok, hemos dicho mechero Y continuamos No, por aquí no es ¡Oh! Ya después le doy esa parte A mí lo que me interesa ahora mismo es Vamos, vamos ¿Dónde tengo que ir? Que de huevo, que asco Es que esto me va a matar No había que acercarle la luz O sea, es que no lo entiendo Pimientale la vida ¿Cómo cojones hago eso? ¡Oh! No veo un pimiento No veo un pimiento Bueno, pues chicos Creo que esto se ha acabado No veo nada ¡Hombre! ¡Una luz! Vamos a recuperar vida Vamos a recuperar vida ¿Vale? Vamos a recuperar vida ¿Vale? Nos vemos el próximo día Eh... Buen camino Buen camino Buen camino Buen camino Estadalos del imperio Sin obligaciones Botiquín, 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 botiquín Vale Vale Uff Vale, entonces Ok, ok, ok Es que había una tira aquí No sé si la habéis visto Creo que sí Os habréis fijado igual que yo Que en el gameplay anterior No me fijé Y nos dieron Un porracito Vamos a apagar la luz Si he apagado la luz No veo nada ¿Por aquí? ¿Por aquí? En nombre del gran presión Nuestro comunismo Nacionado En la instalación De acceso resumen Dio Ha sido sentenciado A muerte ¡Que te jodan, Fritz! ¡Muerte a los fascistas! Venga, tenemos que salvarlo, ¿no? Venga, tenemos que salvarlo, ¿no? Bueno, este capó ¿Pero qué? ¡Alarma! ¡Los comunistas se aproximan! ¡Venga! Venga Vamos Vamos, vamos Esto va a ser otro Stalingrado No se puede ¿Pero nos van a venir soldados ni nada de eso o qué? ¿Y dónde está este hombre? ¿Dónde vas tú tan corriendo si no tienes ni armas ni nada? La leche que me voy a morir Espera, 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 espera Espera, espera, que me... Que se me han caído todas las mierdas encima Vale, chicos, hemos cambiado de capítulo Me cago en la leche Por dos minutos no cambié el capítulo anterior O sea, no cabe el capítulo anterior He salvado a Pavel de la horca Y dice que va a acercarme lo máximo posible a la polis Entonces contactaré con la orden E informaré de cuánto ha pasado El camino al legendario teatro Atraviesa las catacumbas Nunca he estado antes aquí Y... Sin mi nuevo amigo Probablemente estaría perdido Yo también Vale, ¿Continuamos? Venga Ok, ok Vamos No me gusta que hayan dejado de perseguirnos Y que hayan cerrado la puerta De detrás de nosotros Mierda, ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no veo nada, tío Quinto Responde Andrei Aquí Quinto Apaga las luces del túnel Con eso quedará un fiambres Recibido No jodas que no... Fiambres Y un muerto ¿Qué coño? No va a ser... Oh... Al carajo Nada de retirada Espartano Tenemos un... Nos van a tocar los extraterrestres Me da mi ¡Quieto! ¡Quieto! Así que por eso han cortado la luz Esos bichos la odian A ver, Espartano Curso acelerado Las balas no sirven para nada Pero como temen la luz Vamos a darle slumbre ¿Que nos paremos de disparar o qué? No tengo ni idea Ya que de mierda hay aquí Vale, venga Vamos a ver la reja Si, si, si Venga, vamos Pulsa rápidamente la E Vale, vale, vale Yo la pulso Tú no te preocupes Iiii Joder Si va a costar igual levantarla Que darle a la tecla Vamos Tira para abajo, ¿no? Mierda Está lleno de telarañas Tac, 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 tac Estas pequeñas no han podido tejer todo esto Debe haber bestias más grandes por aquí Chubac Ten cuidado de despertarlas Mierda Están cerca Pero si eres tú el que va primero Cuidado Parece despejado Vámonos Un hueco Está muy alto Por ahí no podemos trepar Bien Ahora esperemos que... Y tú te vas a montar ahí Yo la verdad es que no me fiaría, pero bueno Venga, déjame entrar, hombre Libre Messier Vamos a dar un paseo, ¿de acuerdo? Nos vamos, ok Vale, cuéntame tu vida, hombre La verdad es que es un juego que su... No mola Debe de haber algún bicho por ahí que está... Claro, con tantas arañas, ¿no? ¿Qué disyuntores? ¿Qué dices? Salta, salta Bueno, pero estamos dentro de una jaula, hombre Pues no veo una mierda Vale, eso sí lo he visto ¿Qué me ha dado con la luz? Vale, vale, vale Espérate, 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 espérate ¡El mechero, 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 mechero! ¡Mierda! ¿Cómo era el mechero? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Cómete esto, zorra! ¿Ves la barriga? Es la única parte vulnerable La coraza superior es demasiado dura Vale, Artyom Si nos encontramos con una de estas cosas Acércale la luz hasta que quede panza arriba, ¿entiendes? Vale Vale Vale, venga Tú primero, tú primero Sí, ¿no? Pero, ¿cómo lo hago? Sí, ¿no? Toma tu merecido, bicho Me ha dicho que le dé colma El mechero Joder, yo esa parte no la entiendo Vamos, que voy a morir unas cuantas veces Como tengo que hacerlo yo solo A ver, ¿no? ¿Qué? Oh, creía que ve que destroza el huevo ¿Qué alto el qué? ¡Ostras! Sí, pero sí Estaba mirando para delante No para arriba O sea, no para abajo Esto igual, ¿no? ¿Por qué no saltas? Lo mantengamos a raya Esto servirá Pero es con esto, ¿no? Acción, acción Ayúdame a sacar esto ¡Pero sí! ¡No me dejáis parar! Leche ¡Que no salga de la luz! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Esto no sé qué cojones estamos haciendo Porque estaba intentando O sea, esta parte me perdió Pero vamos Tremendamente Porque no sé para qué viene lo del fuego Vamos, sacamos el mechero ¡No! Leche Eso y el mechero ¿Cómo? Eso me vas a dejar a mí un palo también para hacerlo, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y! ¡Aupa! ¡Vamos! ¡Corre! Saca el mechero ¿Dónde están? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En cuanto se vuelva, vale bien! ¡Ah! ¡Ok! Joder, pero entonces el mechero es un huevo de complicado de usarlo ¡Venga! ¡Ayúdame! ¡No me digas! ¡Mierda! ¡Están dentro! ¡Ayúdame acción! ¡Venga para arriba, hombre! ¡Que te van a comer vivo! ¡Ostras! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Más rápido! ¡Ajúdate! Vale, yo os juro que nada me acabo de entender ¡Aquí! ¡Venga el mechero, el mechero, el mechero, el mechero, el mechero, el mechero! ¡Vamos! 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 ¿Pero no me decías que era así? ¡Vamos! ¡Vamos! O sea, no entiendo un pimiento de cómo se mantan las arañas, eh! Sí, estupendamente Venga, recarga las balas, coge la luz y a correr ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr! Bueno, ¿y ahora qué? Por ahí, ¿no? Ok Venga, ¡vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! Leche, tira pa'lante, hombre O sea, ahora no te dejo yo solo, vamos No vayas a que te pierdas ¡Venga, corre, corre, corre! ¿Mierda qué? Sí, 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 intenta Venga, vamos, vamos Esta parte no me gusta No me gusta esta parte Es muy cochina Por atrás no nos vienen nunca Eso es una ventaja Vamos, 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 vamos Venga, que ya es el final del túnel, hombre ¿No? ¿Sí o no? Mierda, parece que hay una cerradura eléctrica Vale, los cables van por... Vale, entonces vamos por allí, ¿no? Ah, por allí A ver tú, D'Artagnan Tú tienes la luz Si sigues los cables Deberías encontrar una caja de fusibles En algún sitio Vale La batería que alimentaba la puerta Seguro que está agotada Cuando la encuentres Conéctala a tu cargador Y después trataremos de abrir la puerta, ¿vale? Espérate ¿Por dónde hemos dicho que era? Por ahí Y no te preocupes por mí Sollatos Nos han dicho que siga el cable Enciende el mechero, hombre Ahí Mechero encendido Como si hiciera mucho esto De tener el mechero encendido, ¿eh? Está la puerta a cerrar Vale Venimos por aquí Ok Hemos dicho mechero Y continuamos No Por aquí no es Oh Ya después le doy esa parte A mí lo que me interesa ahora mismo es Vamos, vamos ¿Dónde tengo que ir? De huevo, que asco Es que esto me va a matar No había que acercarle la luz O sea, es que no lo entiendo Bien, dale la vida ¿Cómo cojones hago eso? No veo un pimiento Bueno, pues chicos Creo que esto se ha acabado No veo nada Hombre Una luz Vamos Recupera vida ¿Vale? Bueno, pues chicos Nos vemos otro día Y voy a ver si me entero Por ahí Por algún tutorial o algo Cómo se hace para matar las arañas ¿Vale? Nos vemos el próximo día Eh... Buen camino ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Gracias.